Pero yo me vine un poco abajo y durante el camino de vuelta, en el autobús de vuelta, Mr. Chaman tuvo que salir, el espíritu de Mr. Chaman, que es el espíritu, recordemos, que reivindica a Shiva. Mr. Chaman es, comedy is like a Shiva, de Destroya. Mr. Chaman sale de un chaman que en momentos de bajón para mí como cómico, nace para volverme a llevar para arriba. Comedy is like a big black dick. Una de las cosas que caracterizan a Mr. Chaman es que cada vez que te habla de comedia, siempre utiliza metáforas sexuales. Es como diciendo, ooh, comedy, sometimes comedy is not easy. Oh, yeah, sometimes comedy is dangerous. You know, sometimes the dick is too big and your pussy is too little. Yeah, yeah, that's happen. And sometimes you feel pain. Oh, 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 you feel pain. Oh, 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 big trouble. Oh, comedy. Oh, 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 comedy is not always nice. Bad comedy. Ooh, bad comedy. Sometimes the girl say to me, ooh, stop the comedy, please. Please, please stop the comedy. Entonces, Mr. Chaman sale de ahí pero este fin de semana se desbordó. Se desbordó y ya empezó a... Se desbordó tanto que le hablabas así a los camareros. los camareros cuando estábamos ahí comiendo en Murcia venían y yo very good wine this is a good opportunity for me luego Mr. Chaman es su primer él viene de Camerún empezaron a salir datos espontáneamente sobre Mr. Chaman él viene de Camerún él es cómico allí allí no hay distinción entre chamán y cómico y él ha venido invitado por David Brocano y porque qué a Europa al programa de la vida moderna y él está viviendo lo mejor de su puta vida y él está flipando thank you for this opportunity to do comedy in Europe this is new for me entonces una frase que utiliza mucho cada vez que cuando íbamos a salir al teatro de Murcia o al de Cartagena la última frase que decía Mr. Chaman siempre era I hope nobody has a weapon él está acostumbrado que en los sitios allí hay armas y él piensa y está convencido que lo que está pasando es lo mejor que le ha pasado en su vida entonces claro esto hay que pagar el karma tiene que pagarlo con algo entonces él siempre teme de que alguien le esté apuntando con un rifle that's no money in Africa in Africa you can get killed if you do bad comedy you get killed now in Europe you are very nice people I hope nobody has a weapon o cada vez que él se agobia por algo please stop the comedy todas esas son las cosas o por ejemplo comió carne y se acordó luego tarde que no podía comer carne se llevó un susto a un camarero por su religión de verdad el camarero habíamos pedido carne cuando el camarero retiró el plato de repente I forget I cannot drink meat tomorrow I have to go to church tiene que ir a confesar sus pecados I'm in trouble now why do you tell me nothing entonces todo el rato estaba armándola con sus rollos de luego a cada negro que nos cruzábamos en África o sea a cada negro que nos cruzábamos en Murcia quiero decir que hay unos cuantos quiero decir que esto os lo juro que no es mentira aquí íbamos en una furgoneta pasaban unos chavales negros y Netius paraba abría la puerta y les saludaba black people uh black people yo a la chica le decía yo yo soy masista sister please oh I want to impregnate you oh I have sí porque él no distingue él no sabe de los anticonceptivos oh I have I want to have a little baby a little black baby y al chico le llamaba Eddie porque él confunde todos los negros que ven Europa piensa que es Eddie Murphy Eddie 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 para él en repente para él solo hay dos negros que han salido de África Eddie Murphy y un titi entonces cuando ve a un negro es Eddie y si no le responde oh he must be un titi es un titi un titi es su ídolo además es verdad un titi es el ídolo es un titi he's a better comedian than me I'm better footballer he's a better comedian nobody knows he's a good comedian in Africa un titi entonces toda esta broma la vamos a llegar la vamos la queremos llevar hasta que Mr. Chaman entreviste a un titi un día traer a un titi de invitado y Mr. Chaman habrá que explicárselo primero todo mucho a un titi imaginas que un titi se raya o que me da un abrazo uuuh yo amo abrazo te imaginas que yo le voy a hacer una pregunta y él me dice a mí Eddie y es la puta lección de mi vida bueno pues ya está un aplauso para Mr. Chaman Mr. Chaman comedy comedy is like a big black dick todo el mundo comedy is like a big black dick alright